La comunidad Android está de fiesta. El operador venezolano Movilnet no solamente le da la bendición a un nuevo dispositivo CDMA, sino también que es Android. Y aquí estamos en este lanzamiento. Bienvenido, señor Juan Gaspar, quien es el gerente de producto joven del operador venezolano Movilnet. Bienvenido acá con café. Gracias, Antonio. Gracias. Siempre es un placer para ti y para quienes nos están viendo. Bueno, hoy estamos aquí para presentarles el Evolución 2. El Evolución 2 es el sucesor de, valga la redundancia, la Evolución 1, que ha sido el teléfono inteligente más exitoso del mercado venezolano. Movilnet logró colocar en más de 200.000 venezolanos una evolución, un teléfono inteligente, para aquellos que nunca habían tenido acceso a la teléfono inteligente y hoy en día pudieron disfrutar de eso. Pero nosotros siempre en nuestro afán de ir mejorando y llegar a cada uno de los rincones de nuestro país, decidimos desarrollar el Evolución 2. El Evolución 2 mejora en absolutamente todas las características técnicas al primero. Evidentemente, bueno, a través del tiempo la tecnología va avanzando. Pero no solo eso, sino que también decidimos de ofrecerle este beneficio al resto de los usuarios venezolanos que no habían tenido acceso a él. ¿Por qué? Porque en su primera edición lo ofrecimos en tecnología UMTS y en esta edición lo vamos a estar ofreciendo en tecnología CDMA-EVDO. O sea, que todo el resto de nuestra cartera que no tenían líneas GSM va a poder tener acceso a una evolución. Ahora, la Evolución 2 es importante que destaquemos características principales. Tiene una pantalla más grande, una pantalla de 3.5 pulgadas. A su vez tiene una cámara mejorada de 5 megapíxeles con autofoco y zoom digital de 8x. Igualmente, tiene la última versión de Android 2.3 Gingerbread a la disponibilidad de los usuarios. Además, es más delgado y con una mejor ergonomía que el primero. Si lo vemos acá, vemos que el Evolución 2 es un dispositivo sumamente delgado. Muy ergonómico, con materiales agradables al tacto. Y en su parte frontal ya no tiene teclas físicas, sino que tiene teclas táctiles. Algo que nuestros usuarios nos lo estaban diciendo, que preferían teclas táctiles. Y nosotros, siempre oyendo a esos venezolanos, decidimos incorporarlas en él. ¿Qué versión de Android tiene y, sobre todo, cómo se diferencia con esta versión de Android y con la versión anterior? Sí, bueno, esta versión de Android, él tiene la versión de Android 2.3. Para aquellos que lo conocían, el Evolución 1 tenía la versión 2.2 Froyo. Y la versión 2.3 tiene un manejo mucho más eficiente, como han ido las versiones siguientes. De manejo de energía, de manejo de contactos, de manejo de la mensajería, de correos. Ok, todo lo que es el manejo de Outlook también. Tiene unas mejoras importantes en la versión 2.3 y, bueno, quisimos hacerla disponible para todos los usuarios. ¿Vende algún tipo de actualización para esta versión, este teléfono? Estamos trabajando en eso. Siempre y cuando el hardware lo permita, vamos a estar desarrollando una versión más avanzada de Android para este dispositivo. ¿En qué colores viene este dispositivo? Este dispositivo es importante, la pregunta de Antonio, porque viene en dos colores. Viene en blanco y negro, como lo vemos acá, y una versión azul y negro para aquellos que prefieren otro color. No solamente va a estar disponible en estos dos colores, sino que va a estar disponible a partir de la semana que viene, en todos nuestros puntos de venta a lo largo y ancho del territorio nacional, por un precio muy bueno, un precio de 1.490 bolívares con IVA incluido, en cualquier parte y en cualquier agente autorizado. Una de las cosas de la Evolución 1 es que venía personalizado con imágenes de Venezuela, con los feriados nacionales. ¿Evolución 2 sigue esta ruta? Es así, Antonio. Muy buena tu pregunta y perdonen, mientras yo estoy acá, estoy buscando el calendario. El calendario de los Evolución, tanto del 1 como del 2, viene personalizado con las festividades de Venezuela. ¿Por qué? Porque es un teléfono creado por venezolanos para venezolanos. Entonces, cuando vemos el calendario, podemos verlo aquí, tiene un fondo de pantalla que es de la festividad más importante del mes, en el que se reseña, y a su vez, cada uno de esos feriados, cuando nos paramos en ellos, podemos ver que se reseña cuál es la festividad de ese día. Por ejemplo, el Natalicio del Libertador o la Batalla de Caraboy y así sucesivamente. ¿La conectividad de este dispositivo, cuál es? Sí. Como hablamos, bueno, este es un dispositivo con tecnología CDMA y cuenta múltiples características tecnológicas para la conectividad. En primer lugar, posee Wi-Fi, conectividad Wi-Fi, en todos sus estándares B, G y N, pero igualmente también incorporamos la funcionalidad de router Wi-Fi, con la cual el usuario puede compartir con otros usuarios que no tienen conectividad en ese momento, a través del Wi-Fi, la red y la señal de Movilnet CDMA. ¿Ok? Aparte de esto, tiene Bluetooth 2.1 a 2DP y, bueno, por supuesto, todas las demás características básicas de los teléfonos con respecto a lo que es conectividad. La función de T3N es sumamente importante porque permite, como bien lo acaba de señalar, compartir hasta cinco dispositivos, pero además también puedes conectarte directamente utilizando el anclaje USB a través de su micro-USB. Hermano, quiero darte las gracias por vernos con su entrevista. Muchas gracias a la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de CanTV Movilnet, acercando precisamente a los voceros, a los medios y, por supuesto, a usted. Los minutos finales para que te despidas, amigo Juan Gaspar. Bueno, gracias Antonio, gracias a todos los que nos ven y los espero en cualquiera de nuestros puntos de venta a lo largo y ancho del territorio nacional, buscando su evolución 2. Recuérdenlo, disponibilidad de este dispositivo inmediata a partir de la semana que viene, así que los esperamos en nuestros puntos de venta y que lo disfruten. Gracias. A buscar tu evolución, tu evolución 2, con el operador venezolano Movilnet. Esto es Concafé. Gracias. Concafé. Concafé.